México debe afrontar al próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con propuestas, valentía y alegría, estimó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, en declaraciones a Notimex al término de una gira de tres días por la capital francesa. Enrique Graue descartó que por el momento la actitud hostil de Trump hacia México haya tenido repercusiones en el mundo académico. El rector de la UNAM concluyó con un balance muy positivo, una gira de trabajo, durante la cual sentó las bases para reforzar la cooperación de la Máxima Casa de Estudios con grandes universidades parisinas y recibió un reconocimiento. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.